Debe ser frustrante no tener logros contundentes para presumir como presidente. Pasaste por la presidencia de un país y no tenés un logro contundente. Debe ser realmente muy frustrante para usted, Mauricio Macri, no ostentar eso. Macri será recordado como el presidente de la deuda, no como el mandatario de la creación de empleo, no como el mandatario de una economía en crecimiento, no como el mandatario de la estabilidad monetaria y la baja de la inflación, sino todo lo contrario. La gente vivió peor, desvalorizó a las empresas, propició la timba financiera, no hizo reformas de fondo. Yo recuerdo aquel día en ese debate, ¿en qué te has convertido, Daniel? Le dijo Mauricio Macri a Daniel Scioli. La pregunta sería, ¿en qué nos ha convertido, ingeniero? Así como ese día dijo, ¿en qué te has convertido, Daniel Scioli? Nosotros como ciudadanos podríamos preguntarle al ingeniero más infalible, ¿en qué nos ha convertido? Porque la respuesta es obvia, ¿no? Nos ha convertido en un país más pobre, menos previsible, con más vicitudes para mirar el futuro y con un nivel de incertidumbre pocas veces visto. Mauricio, no lo pierda de vista, el ingeniero, no lo pierdan de vista, el mismo que bendice a los que quieren gobernar este país. Realmente no tiene remate.